Vale, pues vamos a escuchar Brock Ansiolítico La verdad es que no escucha nada de él No sé quién es Brock... Brock es que me suena Pero Brock Ansiolítico O el de Skull también, ¿no? El periódico del viernes no aparece No sabe que es martes y que en sus trece Y otra vez la misma tarta que acontece A la vela del cuarenta que ha soplado treinta veces Lo peor de celebrar su cumpleaños Es tener que oír mamá de la boca de un extraño Su hijo dolido intenta no mostrarse un daño Pretende olvidar su olvido pero nadie olvida el daño Se emborracha el sentimiento con lamentos que se estrellan Porque cada pensamiento tiene cuello de botella Es como estar en la arena jugando a dejar tus huellas Con la pena de girarte y no encontrar ninguna de ellas Siente que la oscuridad comparte su mismo idioma Y que la luz de verdad tan solo es parte de un croma Revisando sus fotos no recuerda estar en Roma Pero sí en Milán Porque su tiempo es como una goma Y no hay forma de poder salir de esa prisión Y en la hoja de su latir se dibuja una oración Dime qué queda de ti si tu propio corazón Hostia no está entendido pero claro está hablando de Alzheimer De hecho oír que le llamaba mamá en la boca de un extraño Claro porque al tener Alzheimer como que no se acuerda Y luego ahora ha dicho claro lo de Milán Si os fijáis No hay forma de poder salir de esa prisión Y en la hoja de su latir se dibuja una oración Dime qué queda de ti si tu propio corazón Dice olvídate de mí en su máxima expresión En el cajón de su aliento solo hay lágrimas selladas Y su risa es un fragmento de una página arrancada Solo conoce el asiento de la estación de la alada Donde ve pasar los metros de recuerdos sin parada Se van y no regresarán Instantes temerarios muriendo en los labios de algún Peter Pan Irán debajo del diván Donde se para el tiempo y el espacio en el garfio de un capitán Sabrán que nunca volverán Y todos para uno y uno para todos se repetirán Serán, dime de quién serán Cuando al final del cuento se halle solo y sin aliento D'Artagnan Recorre los jardines de su infancia Y solo ve confines de amapola sin sustancia Que el ocaso se ha llevado a su fragancia Dejando tras su paso aroma de ausencia y distancia No existe un plan B en su calendario Porque cada minuto es un luto en su arrecedario Se prende la mecha de su latido en el diario Mientras se reabre la brecha en su fecha de aniversario Pero esta vez ninguna tarta reaparece Con la mela del 40 que sopló 50 veces Tan solo hay un cristal que se humedece En un gris hospital donde su signo vital se desvanece Y acercándose al final en plena señal de muerte Mamá suspira que el fantasma entre la gente Y en su calvario estira el brazo lentamente Para llegar a su oído y susurrarle lo siguiente ¿Y después? Se van y no regresarán Instantes temerarios muriendo en los labios de algún Peter Pan Irán debajo del diván Donde se para el tiempo y el espacio del garfio de un capitán Sabrán que nunca volverán Y todos para uno y uno para todos se repetirán Serán, dime de quién serán Cuando al final del cuento se halle solo y sin aliento D'Artagnan Serán y no regresarán Instantes temerarios moliendo en los labios de algún Peter Pan Irán debajo de... Dios, el caos... Hostia El caos de un capitán Sabrán que nunca volvió Con un cancion todo triste un jambo aquí en pleno directo, loco Y mira, yo no he vivido eso, eh, Prim O sea, no, no he conocido a nadie con el tío O sea, ningún familiar, nadie ha tenido el tío Pero sé, me he rayado muchísimas veces con eso y debe ser más jodido, Prim O sea, es que no acordarte de... Qué rayada, eh Yo creo que es de las peores cosas No sé, o sea, estar ahí con tus hijos O ver una foto de tus padres o cualquier cosa y no acordarte Es decir, más de ser duro de pelotas, eh, Prim Nah, me ha llegado, tío Qué mal Estoy aquí tranquilamente de directo Y me ha... Me ha sondido del cabrón Joder, Prim No llores, dice el cabrón, ¿no? Es que es muy duro eso, eh O sea, tampoco he llorado de por qué me ha llorado la grabación, eh Pero como los ojillos se pueden... No sé, no me gusta reaccionar a temas tan tristes Porque tristes aún de amor y eso Pues te pueden transmitir, pero no suelen llegar a eso Pero temas tipo este, Prim, es que eso ya son... Son temas que sí que te llegan más, ¿sabes? O sea, que un jambo le ha dejado su novia, pues sinceramente me la suda Igual te lo puedo vender más bonito, más profundo Pero nunca va a llegar a tipo un tema como este Que eso sí que es duro de verdad, loco Buah La última que me emocione así, yo creo, fue el de Zellblad de la panacea Que también, joder, era intenso el tema